Lashmi Bracho atravesó Caracas para bendecir los restos de su esposo fallecido por COVID-19 en la única misa que realiza la Iglesia Católica en el país, en automóvil. Pudo conseguir uno de los 30 cupos disponibles para este servicio que solo se celebra cada 15 días cuando hay flexibilización de cuarentena. Nosotros somos bastante católicos y queríamos antiguar las cenizas de mi esposo, que ya hoy cumplía ocho días, nueve días de fallecido, porque teníamos muchísima fe de orar hoy para pedir por su alma. La parroquia Santuario de la Coromoto decidió, copiando iniciativas de otros países, traer los feligreses al templo con distanciamiento social. Las normas de asistencia son similares a las de los autocines. No más de cuatro personas por vehículo, es obligatorio el uso de mascarilla y nadie puede bajarse ni interactuar. En estos días difíciles de encierro, donde muchas personas católicas requieren de apoyo espiritual y extrañan ir a las iglesias, iniciativas como esta le dan fuerza y fe para sobrellevar las dificultades. Tengo seis meses desde la pandemia que no he podido venir a la iglesia, yo soy católica practicante y me pareció excelente. Es un alimento espiritual que nos conforta, nos da fortaleza en estos momentos tan duros que estamos viviendo, no solo de la pandemia, sino la de situación país. La Conferencia Episcopal Venezolana ya tiene los protocolos de higiene necesarios para que los feligreses retornen a los templos de manera normal. Por ahora la decisión está en manos del gobierno nacional de definir una fecha para que puedan realizarse nuevamente reuniones en lugares cerrados. Herminia Fernández, France 24, Caracas.